Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a clase de gimnasia. Me encanta poder estar aquí por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, así como del curso de extensión. Esta clase para pequeños y no tan pequeños que quieran aprender un poquito de gimnasia desde sus casas. El día de hoy tengo una modelo súper especial. Me acompaña el día de hoy Lucila Casenade. Ella nos va a ayudar en la clase de hoy para ejemplificar los movimientos. Mientras yo te puedo ir explicando diferentes correcciones que podamos hacer y así todos avancemos desde casa. No te preocupes si estás solito o no tienes a alguien que te esté checando. Esta clase la puedes hacer completamente solito. Y si la estás realizando con mamá o con papá, yo te voy a dar varios tips que les puedes decir a tus pequeños para que puedan aprender todavía un poquito mejor la gimnasia. Como siempre, vamos a empezar con un calentamiento general básico que va desde arriba hasta abajo en lo estático y después si vemos al calentamiento específico, ya más de gimnasia en el piso. También como siempre te voy a pedir que tengas a la mano tu botella de agua que te va a ayudar para hidratarte a lo largo de toda la clase. Así como tu colchón pequeño o tapete de yoga o cobijas dobladas. El chiste es que tengamos una superficie acolchonada. Muy bien. Yo más adelante me voy a acercar a ver los comentarios que me estén llegando. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribirla. Y yo en un ratito más después del calentamiento me voy a acercar a tratar de resolver esas dudas. Sí, ya estamos listos. Vamos a empezar con el calentamiento. Ya después de tantas clases que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, ya podemos aprendernos el calentamiento un poquito más fácil. Entonces nos vamos a poner de frente con las piernas ligeramente separadas y los brazos en la cintura. ¿Lista luego? Perfecto. Tomamos la cintura. Primer ejercicio. Cabeza arriba y abajo. Y uno, dos. Súper amplio. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lado a lado. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Oreja al hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Vamos a hacer círculos completos hacia un lado. Uno, dos, lentos. Tres, cuatro. Vamos al otro lado. Cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Siguiente ejercicio. Círculo de hombros hacia atrás. Que se junte el pecho al frente y luego que se junte el homoplato atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos para enfrente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos de brazos. Empezando de brazos laterales. Vamos a hacer movimientos cortos y pequeños que van a ir aumentando conforme hagamos cada círculo hasta que terminemos haciendo un círculo de brazo enorme que pase por la oreja como si tuviéramos dos paredes a los lados para evitar hacer esto y que el hombro haga todo, todo el rango de movimiento que tenga. Bien, empezamos para atrás. ¿Vienta? Y uno, dos, tres. Va creciendo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho más. Completos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambiamos. Mismo ejercicio pero para adelante. Chiquitos. Uno, dos, creciendo. Tres, cuatro, creciendo más. Cinco, seis, siete. Rango completo. Ocho, siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Descanso. Muy bien. Vamos a llevar la braza de la cintura de nuevo. Que nuestros pies estén separados a la altura de mis hombros para llevar la cadera al frente y luego llena atrás y luego al frente. Y uno, dos, atrás, tres, cuatro. Cada vez más. Cinco, seis. Mantén la espalda recta al frente como una mesita. Siete, seis. Cinco, cuatro, tres. Te puedes poner el colchón otra vez, no te preocupes. Tres, dos, cambio. Vamos de lado a lado. Y uno, dos. Lado, tres. Y cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro. Tres, dos. Cambio. Ahora vamos a hacer los círculos de cadera completos lo más amplio que podamos. Vamos, uno, dos, tres y cuatro. Vamos al otro lado. Cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Vamos a juntar los pies. Vamos a hacer dos círculos de brazos al frente que me van a llevar a tocar la punta de los pies o hasta donde llegue. Y luego dos círculos de brazos atrás que me van a llevar a extender. Primero hacia arriba y luego hacia atrás. Empezamos al frente. Y uno, dos, toco puntas. Tres y cuatro. Cinco, seis. Tres, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Siguiente ejercicio. Doblar y estirar de cuclillas a extender las piernas tratando de mantener el pecho lo más cerca de las rodillas que se pueda. Y uno, dos, estiro. Tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Dos, nos vamos a quedar en esta posición tratando de llegar lo más abajo posible. Si se me hace muy fácil, paso manos atrás de los talones. Si no, ahí me quedo. Cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Subimos lento. Volvemos a separar las piernas a la altura de los hombros para ahora tocar el piso. Y luego extender arriba. Empezamos. Sí. Uno, dos, arriba. Tres y cuatro. Perfecto. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Ahora nos quedamos aquí abajo. Uno, dos. Trato de llegar los codos al piso. Tres, cuatro. Sin doblar la rodilla. Cinco, seis, siete, ocho. Bien, me quedo en esta posición abajo, pero voy a separar más las piernas para poder llevar la rodilla a un lado, regresar al centro y hacia el otro lado. Hay que cuidar que nuestra rodilla no pase el dedo de los pies porque entonces forzamos de más a las rodillas. Si eso pasa exactamente lo que tengo que hacer es reacomodar y abrir un poco más mi compás. Empezamos, sí. Uno, dos, centro. Tres, cuatro. Lado, cinco, seis. Exacto. Siete, ocho. Ocho. Siete, seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Perfecto. Vamos para arriba otra vez. Vamos a hacer cambios de peso en relevé mientras hacemos círculo de muñecas. Empezamos, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al otro lado las manos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Tiempo. Perfecto. Ahora sí podemos pasar ahora al calentamiento específico. Piernas juntas, extendidas al frente. Tratando de mantener las piernas en punta. Empiezo con los brazos arriba y ahorita solo vamos a tocar puntas. Uno, dos. Regreso a esta posición de L. Bien, estén derechitos y extendidos. Empezamos, sí. Uno, dos, arriba. Tres, cuatro. Muy bien. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Perfecto. Ahora nos vamos a ir antebrazos y vamos a hacer patadas. Vamos a doblar. Extender, subir y bajar. Empezamos, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres. Dos seguidas. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Sostenemos. Sostenemos. Uno, dos. Tratando de llevar mi punta al techo. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Ocho. Cambiamos la pierna. Empezamos con doblo estilo. Y uno, dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Ocho, siete. Seis. Cinco, cuatro. Tres. Dos seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Nos quedamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Perfecto. Hasta donde llegues es correcto siempre y cuando mantengamos la línea de las piernas como te lo pido cada clase. Nos vamos a acomodar de lado exactamente, tratando de que mi codo, mi cadera y mis rodillas estén perfectamente alineadas así como está también el glu. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Doblar y estirar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Dos seguidas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos a quedar arriba. Me puedo agarrar la pierna para acercarla más a mi cara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Se dan cuenta como Luke nunca desacomodó la pierna de abajo. Eso estuvo súper correcto porque generalmente cuando pateamos tendemos a olvidar que la pierna de abajo también juega y se nos afloja o quita la línea y hay que mantenerla tan extendida como la pierna que está trabajando. Doblo y estiro y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Seguidas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Excelente. Muy bien. Vamos a pasar ahora a piernas separadas. No, están abiertos los compás, un lugar medio que no sea un squat para que podamos bajar nuestro tronco y subir. Recuerda que es un calentamiento y todavía no necesitamos toda la flexibilidad del mundo para realizar este ejercicio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambios. Nos quedamos abajo, llevamos los brazos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regresamos aquí. Vamos a ir a un lado. Vamos a bajar tronco al frente. Al otro lado, arriba y de regreso. Cuidar mucho en este ejercicio que las rodillas y las puntas no se nos metan. Esfuerzo extra en rotar las piernas hacia afuera. Empezamos para allá. ¿Vistar? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De regreso. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Muy bien. Ahora hacemos nuestras maripositas. Tratando de acercar lo más posible nuestro talón a las cibles. Y haciendo pequeños muelleos como mariposa, de ahí su nombre. Ahora bajamos la cabeza en los siguientes ocho tiempos. Podemos mantener los brazos en frente o dejarlos en los pies. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. El siguiente ejercicio hay que hacer dos mariposas. Abrimos y bajamos el tronco. ¿Ok? Empezamos. Sí. Uno, dos, ambos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Cambio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos vamos a poner reglado otra vez. Vamos a regresar a los antebrazos, pero ahora vamos a hacer palestral. Vamos a subir ambas piernas hasta que lleguen a los 90 grados. Separamos y juntamos las piernas exactamente. Empezamos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Manteniendo las puntas en los pies. Seis, cinco, cuatro, cada vez bajo un poco más. Dos. Y nos quedamos y empujamos nuestras piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Enderezamos. Y ahora vamos a calentar un poquito la espalda. Nos vamos a poner en posición de gateo o de cuatro puntos. Vamos a llevar la cadera al frente por dos tiempos. Y luego la axila al suelo los siguientes dos tiempos. Empezamos. ¿Sí? Uno, dos, atrás, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Nos quedamos. Subimos las pompis y pegamos la axila al suelo exactamente. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora nos quedamos enfrente. Uno, dos, muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Regresamos a nuestros cuatro puntos y extendemos únicamente la pierna derecha para hacer patadas arriba-abajo. Empezamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Seis, siete, ocho. Cambio la otra pierna. Solamente ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Muy bien. Es un calentamiento veloz, un poco rápido, que en este frío es más que necesario. Y vamos a pasar ahora a hacer unos ejercicios de viga de equilibrio que llevamos unas semanitas, que no los hemos practicado. Así que hoy es el día. Si tú en casa tienes de estas viguitas plegables, adelante. Las podemos poner. Si no, solamente con que extendamos nuestros tapetes de yoga como lo vamos a hacer aquí. O incluso podemos poner una marca en el piso como de masking tape o algo así, para que nuestras pequeñas, o no tan pequeñas, puedan realizar los ejercicios de viga manteniendo la línea recta que debe de ser en una viga de equilibrio normal. Ok. Vamos a gritar los colchones. Lucy, ¿quieres? Puedes tomar un poquitito de agua. Si lo necesitas. Y yo qué me acerco a ver. Si te tenemos algún comentario, alguna duda. Excelente. No nos tardamos nada en lo que ustedes van por su material. Yo voy a ver si podemos leer algunos ejercicios. Algunos ejercicios. Es que es mi segunda clase del día y ya empiezo a perder un poco. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a ver si tenemos algún comentario. Ana Valdez, muchísimas gracias. Laura Casenave, saludos. Lu, por aquí anda tu tía. Muy bien, mandando saludos. Carla Bermúdez, muchísimas gracias. Alejandra Sánchez, muchas gracias. Ok. Muy bien, gracias Ema Luz, Pes, Ortiz. Si no tenemos ninguna duda, vamos a empezar a trabajar estos ejercicios de viga. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra viga más ancha de lo común, pero la idea es la misma, que trabajemos desde casa un poquito de viga. Vamos a empezar con los brazos laterales, acuérdense de gimnastas, hay que tener la muñeca apretada. Los homoplatos juntos, la cara arriba. Esta es la posición en la que vamos a trabajar este primer ejercicio. Haciendo punta, paso, punta, paso, haciendo que el paso sea desde los dedos hasta los talones y que no hagamos estas pisadas como de gigante. Ok. Al frente, empieza Lu, y aquí para allá, colocación, brazos arriba. Ahora, eso, empezamos punta, paso, perfecto, paso. Marcamos la punta, excelente. Excelente, muy bien. Importante que hagamos la pierna ligeramente hacia afuera, como lo está realizando Lu, para que no se nos metan los pies. Y entonces nos enchoquemos y entonces después nos caigamos de la viga. Muy bien, regresamos completamente normal. Revenza normal, regresa normal. Y ahora este mismo ejercicio lo vamos a realizar completamente hacia atrás. Este ejercicio suele dar miedo cuando es en la viga, en las pequeñas, porque pierden completamente la noción de la viga. Y entonces las pequeñas quieren estar haciendo así para ver a dónde va a caer el pie. Pero es nuestro deber enseñarles que deben aprender a sentir la viga con los pies. Entonces les vamos a pedir que no vean dónde van a poner los pies, sino que con la punta sientan dónde está la viga. O su marca, o su tapete, o lo que estemos usando en la viga de bebés de casa, para realizar este ejercicio. Adiós, Lu. Exacto. Exacto. Parece muy sencillo, pero realmente a veces en pequeños es complicado. Mantener la línea de los brazos y la cara arriba y esta postura de desnastro. Todo el tiempo. Perfecto. Exacto. Y entonces, sin necesidad de ver, Lu sintió dónde estaba su pie y supo que había llegado al final de nuestra viga imaginaria. Perfecto. Regresamos normal. Y el siguiente ejercicio, ahora vamos a llevar los brazos arriba en una quinta posición. Todos los gimnasios debemos estar un poco familiarizados con la tecnología del ballet. Entonces, lo vamos a llevar a una quinta posición, con los brazos ligeramente redondeados y los dedos de en medio casi se tocan. Releve es básicamente puntitas, cara arriba. Excelente. Paso. Solamente paso ciclistos, ciclistos. Exactamente. Sin bajar el talón. Lu lo está haciendo estupendamente. Entonces, si tú tienes alguien en casa o tú mismo te diste cuenta que doblaste las rodillas para dar el paso, porque es lo que hacemos normalmente cuando caminamos. El secreto está en empujar el piso hacia abajo con los dedos de mis pies y entonces así voy a poder dar el paso al frente como lo hizo Lu correctamente sin doblar las piernas. Entonces, regresamos completamente normal y el mismo ejercicio lo vamos a realizar hacia atrás. Un poco más difícil porque entonces aquí la punta ya no nos está diciendo dónde está la viga. Entonces, más bien tengo que tener mucha conciencia corporal de qué está realizando mi cuerpo para que cuando vaya para atrás en verdad esté poniendo una pierna atrás de la otra y evite el desequilibrio y caerme de la viga. Y el talón, brazos ligerando y redondeados, carita arriba, exactamente, exactamente, perfecto, 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 muy bien, excelente, un high five a la distancia, muy bien. Regresamos completamente normal en lo que explico el siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer unas patadas al frente con los brazos laterales vamos a regresar a esta posición. Vamos a regresar a pie plano, ya no vamos a hacer relieve y vamos a regresar patadas al frente seguidas. Patada, 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 patada. Talud, adelante, eso es. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Ok, pues te voy a pedir que lo hagas otra vez de regreso. Si alcanzaron a darse cuenta, estaba sucediendo esto. El trajimon alto va a querer patear a su cara porque es completamente normal querer patear todavía más, pero hay veces que no tenemos todavía la fuerza suficiente del cuadricep o la flexibilidad suficiente. Entonces lo que hace nuestro cuerpo automáticamente es compensar con la espalda para subir más la pierna. Lo vamos a volver a hacer manteniendo la espalda completamente recta. Si mi pierna llega aquí, ahí llegó, pero de manera correcta. Adelante, Lu. Exacto. Ah, muchísimo mejor. ¿Satiste la diferencia, Lu? Sí, nos dijo que sí, excelente. Y así, poquito a poquito, nuestro pequeño gimnasta va dependiendo cada vez más de conciencia corporal. Ok, regresamos completamente normal. Y ahora vamos a hacer las patadas laterales. Para hacer la patada lateral, es muy importante decirle que la rodilla va hacia el techo, porque si no va a hacer la patada lateral sin rotar la pierna, con pies de Tommy. Seguramente los niños de ahora ya no saben quién es Tommy de Rubratz, pero era un niño que caminaba con los pies completamente hacia adentro. Le vamos a decir que haga completamente lo contrario. Rodilla hacia afuera, punta, paso. Digo patada, paso. ¿Viste, Lu? Adelante. Exacto. Rodilla hacia afuera, apretando las manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, lo vamos a hacer también de regreso. De regreso, de aquí para acá. Exacto. ¿Ya aprende? ¿Ya aprende? Así cualito me hiciste, pero de aquí para allá. Otra vez las manos. Recordamos cara, recordamos homóplatos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos, excelente. Ok. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer las patadas hacia atrás. Nuestro cuerpo va a ir de frente, pero la patada va hacia atrás. Que el tronco no se me vaya para abajo, porque ese ya es otro ejercicio. Estas son pataditas con el tronco derechito. Patada, paso. Patada, paso. ¿Lista, Lu? Adelante. Perfecto. Muy bien. Súper. Ok. Aunque parezcan desplazamientos bastante sencillos, dentro de la viga o poniéndoles esta forma en la que ellos mantengan una línea recta, los hace cada vez un poquito más complicados. Pero les enseño muchísimo de equilibrio. Vamos a hacer dos ejercicios más antes de que nos vayamos a hacer un poquito de equilibrio. Entonces, regresamos completamente normal. El siguiente ejercicio, ahora vamos a llevar los brazos a la cintura, porque nos dan un poquito más de confianza y de estabilidad. Y vamos a hacer la posición coupé, ya se las había mencionado alguna vez en alguna otra clase, en donde el dedo gordito de mi pie queda al ladito del hueso de mi tobillo. No encima, no atrás, no chueco, solamente tocándose dedo gordito y hueso del tobillo. Pero lo vamos a hacer ahora en releve. Vamos a hacer coupé, paso, coupé, paso sin bajar el talón ni una sola vez. Listo, listalo, adelante, carita arriba, exacto, muy bien, perfecto. Ok, lo vas a hacer de regreso y ahora te voy a pedir que sientas como el abdomen se aprieta. Ok, adelante. Abdomen, 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 carita arriba, exacto, exacto, muchísimo, muchísimo mejor. Muy bien, ok. Lo que sucedió cuando yo hice la corrupción, es completamente normal que los pequeños se concentren únicamente en una cosa. Yo le pedí que no bajara el talón y que dejara el dedo al lado de su tobillo, cosa que hizo perfectamente bien. Pero entonces de repente se le olvidó que la parte de arriba también juega. Le recordamos que tiene que apretar el abdomen y entonces es mucho más sencillo para ella mantener el equilibrio haciendo el ejercicio correcto y dejando el talón arriba. Mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer en pase. Ok, en pase es mi dedo, corte todo el pie al lado de la rodilla. Que no se recargue porque este es el error más común que realizamos en el pase. Hay que sentir que la rodilla se conecta con el ombligo para que no se nos quede aquí abajo. Ok, entonces hacemos pase, paso y en relevé todo el tiempo. Adelante, palita arriba. Tomé, exacto, muy bien. Perfecto, lo vamos a volver a hacer de regreso y te vas a acordar otra vez de apretar, crecer, bajar los ojos. Muy bien, palita en el dos. Muy bien. Ah, muchísimo mejor, muy bien, excelente. Aunque parezca bastante sencillo pasar el coupé al pase, es bastante complicado. Ahora mantener toda la fuerza para que la pierna no se me baje y encima meterme el relevé. No sé si nos salió un poquito más raro este lado, no pasa absolutamente nada. Muy bien, vamos a pasar a hacer unos equilibrios. Entonces, si tienes un banquito pequeñito en casa o una sillita en la que te puedas parar, tráetela. O si no, pueden ser una pila de libros viejos. No se van a traer los de Harry Potter porque unos libros viejos que no pase nada si los pisamos un poquito. Muy bien, aprovecho para mandarles saludos a Víctor Vázquez, a Guillermo Garrido, a Luz del Fin, a Mons Hernández, a Alejandra Sánchez y a Ema Luz Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Seguramente Luz del Fin te manda muchos saludos, Luz. Te da mucho gusto que andes por aquí con nosotros. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar esta tajita que tenemos aquí. Lo va a hacer para adelante y le vamos a pedir a nuestra en la cocina hasta que se pare en la superficie que le preparamos. Venga, se va a ver. Vamos a jugar ahora un poco con su equilibrio, ya con una superficie elevada. Si yo llego con cualquier niño y le pido que levante la rodilla y que ahí se quede, va a ser muy sencillo para él. Aunque tiene luego el suficiente espacio para poner ambos pies, el hecho de que nosotros le demos al niño este sentido de altura va a ser diferente y vamos a aprender aquí a mantener el equilibrio, ya que la vía de equilibrio de gimnasia artística está aproximadamente en el 1.20 de altura. Entonces, hay que irlos preparando para diferentes alturas. Primero le vamos a pedir que haga de nuevo el pute con una pierna, con los brazos en la cintura, sin que se muevan. Más que perfecto. Cuatro, cinco, cambiamos los brazos a los lados. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Brazos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más que perfecto. Bien, hasta el último, de repente te miras ahí, estuvo perfecto. Descansamos tantito, cambiamos de pie, exactamente el mismo ejercicio. Raza en la cintura, cinco segundos. Brazos laterales, siguiente, cinco segundos. Brazos en nuestra quinta de ballet, otros cinco segundos. ¿Lista luego? Vale. Uno, dos, caída arriba. Tres, cuatro, cinco. Laterales, ¿sí? Uno, dos, perfecto. Tres, cuatro, cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. ¿Lo hiciste? Muy bien. El siguiente ejercicio. Los brazos harán lo mismo. Cinco, cinco, cinco. Y ahora la pierna va a estar en pase, conectando rodilla con ombligo para que no se me mueva de lugar. ¿Ok? Listísima. Adelante. Sostenemos. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lateral. Y uno, dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Cinco. Brazos en quinta. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Y cinco. Más que perfecto. Ok, si estás trabajando con tu pequeño en casa, y esto lo hizo así, tan sencillo como lo hizo Superlu, entonces te voy a pedir que le des una ayudita extra y entonces te puedes parar atrás de él, le movemos la cadera, le movemos un brazo, para que él tenga que luchar por recobrar el equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio. Si no lo hiciste en el cupé y en el pase, lo puedes hacer en las patadas sin ningún problema. Ahora vamos a llevar la pierna a cuarenta y cinco grados con los brazos laterales. Vamos a sostener cinco segundos y luego le vamos a pedir que lo suba a noventa o casi los noventa. Y si ahí, por ahí alguien en casa, súper pro, que pueda subir de los noventa grados, completamente libre. ¿Ok? Brazos laterales. ¿Sí? ¿Lo del orden? Ok. Llevo la pierna de enfrente a cuarenta y cinco grados. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La subo. Uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Excelente. Muy bien. Ese trabajo que hace el pie para evitar caer es justamente lo que estamos buscando. Que nuestros tobillos encuentren esos estabilizadores para poder recobrar el equilibrio o nunca perderlo. La otra pierna. Brancos laterales. Tres. Y arriba. Uno. Dos. Eso es. Tres. La pierna sigue ligeramente rotada. Muy bien. Cuatro. Cinco. Noventa grados. Noventa grados. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Lo que sucedió ahora es que de nuevo compensó ligeramente la espalda para el equilibrio. Hay que recordarle rodilla con ombligo para enderezar la espalda. Muy bien. Mismo ejercicio. Lo vamos a llevar con la pierna a la lateral. Es una lateral que realmente es una ligera diagonal. No estamos completamente laterales. Estamos un poquito a la diagonal y ahí vamos a sostener nuestro cinco y nuestro cinco. Aquí está. Venga con una pierna. Y uno. Roto un poco la pierna. Dos. Rodilla hacia techo. Tres. Cuatro. Descansa un momento. Aquí tenemos la cadera hacia adentro. Entonces hay que pedirle que voltee la rodilla un poco más. ¿Ok? Otros cinco segundos con esa misma pierna para que lo corrijamos. ¿Vale? Uno. Dos. Puedes bajar más la pierna para que la cadera no se enchueque. Tres. Cuatro. Más la rodilla. Más la rodilla. Exacto. Exacto. Justo eso. Muy bien. Ojalá se haya apreciado en cámara qué fue lo que acaba de pasar. Tenía la cadera. Además de la pierna ligeramente hacia adentro. Había compensado con la cadera para subir más. En el momento en que ella comprendió que había que rotar. La cadera automáticamente se acomodó y va a ser más fácil que mantenga el equilibrio. Además de que lo estará haciendo de forma correcta. Vamos a cambiar de pierna. Si lo sentiste. Tres. Sí. Vamos ahora la patada hacia atrás. En una ligera arabesca. Vamos a mantener 5 segundos ahí. Y luego vamos a hacer una arabesca más grande. Conectando con un hilo desde la cabeza hasta el talón. De manera que si mi tronco baja, mi pierna tiene que subir. No puedo bajar el tronco y que mi pierna se quede abajo. Entonces le pedimos que conecte con un hilo la cabeza y el talón. Trasas laterales, 5 segundos de una arabesca chiquita. Y yo te digo cuando cambiemos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos más y subimos más la pierna. 1, más la pierna, más la pierna, más la pierna. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahí todavía nos falta un poquito más de fuerza para que el tronco no se me baje. Y entonces se rompa la pesita que quiero que suceda en esta posición. Vamos a cambiar de pierna y lo vamos a volver a hacer. Bistísima. Y arriba 1, 2, 3, 4, 5. Y bajamos un poquito más. 1, más la pierna, menos el tronco. 2, 3, 4, 5. Y descansamos. Muy bien. Como pueden ver, este de todos los ejercicios que hicimos fue el más complicado de todos. Aunque parezca bastante sencillo simplemente bajar una pierna. Y que se le hemos terminado nuestros ejercicios de viga. Y vamos a pasar. Si nos alcanza el tiempo. Si nos alcanza. Perfecto para hacer un poquito de rueda de carro. Vas a seguir con tus libros o con tu silla o con tu banquito. Lo que sea que hayamos creado para tener una superficie un poquito alta. Luego si quieres tomar un poquito de agua. En este. No? Está perfecto. Muy bien. Entonces vamos a... Lo que tú tomas agua aquí. Un banco de material que te pedí. Acomodo aquí un poquito los colchones. Ok. Vamos a ver qué nos cuentan. Ajá. Perfecto. Pausalas. Muchísimos saludos. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a Natalia Pini. A Georgie. Muchísimas gracias a todos. Andrés Navarro. Saludos. Alan Adriel también. A Edwin Alejandro. A Víctor Vázquez otra vez. A Berge Vázquez también. Saludos a nuestra coordinadora. Elizabeth García. Claudia Tremago. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Ok. En el tiempo que nos queda. Entonces vamos a trabajar un poquito de parada de manos. Que fue donde nos quedamos hace dos semanitas que andaba yo por aquí. Y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Nos va a ayudar a lanzar las piernas y a subir la cadera. Cuando hacemos la rueda de carro de repente que yo digo de arañita. Que es completamente normal que realizan los chiquitos. Esto es lo que pasa. La cadera está completamente lateral junto con las piernas. Y nunca pasa por la vertical a la altura de los brazos para hacer una rueda de carro correcta. Este ejercicio que vamos a hacer nos va a ayudar a enseñarle a nuestro gimnasta a pasar las piernas por arriba de la vertical o al menos la cadera. Entonces tenemos nuestra superficie. La vamos a proteger con nuestro tapetito o con unas almohadas por si llega a suceder que se le caiga el pie. No esté dura la madera o lo que sea que estemos utilizando. Vamos a pedirle que se acomode desde mi lado. Y las manos las va a poner como un pasito al frente. De aquí, apoyadas las manos, va a pasar las piernas de un lado para el otro. Están las manos hasta acá. Yo te detengo el colchón. Exacto. No importa que lado sea. Uy, uy. Quiero trabajar no se tiene este porque se resbala. Mira, no se está matando sin que sale. Ándale, así ya no se mueve nada. Perfecto. Y pasamos las piernas. Una y luego la otra. Y otra vez. Dos. Perfecto. Tres. Y cuatro. Uno más. Cinco. Descansa. Ya en ese último se nos andaba yendo el tapete. Lo vamos a volver a hacer. Ojalá podamos tener la toma de aquella cámara para que se pueda ver el reflejo en el espejo. Yo te voy a detener aquí tu tapete y lo vamos a volver a hacer. Y lo que quiero que veamos ahorita es como la cadera lucha por llegar a la altura de los hombros y de las muñecas. Y arriba. Salto. Un poco más. Ándale, te estuvo mejor. No tienen que estar los pies hasta atrás. No te preocupes. Hacerte un poco más tus pies a las manos. Exacto. Por ahí. Una y luego la otra. Más arriba la pierna. Ándale, mejor. Y última vez. Eso. Descansa otro poquito. Vamos a hacer cinco más. Pero mientras les explico que el hecho de que puedes tomar algo que si quieres. Vean adelante. No pasa nada. Mientras les explico que el ponerles un obstáculo a ellos les representa quizá un poquito de miedo. Y al principio sientan un poquito de desconfianza para realizar ciertos ejercicios. Todo y la clave de toda la gimnasia. Y yo me imagino que cualquier deporte es la constancia. Y preparar una superficie que vayamos a usar lo mejor posible para darle a los pequeños la mayor confianza para realizar los ejercicios. Quizá si yo le hubiera dejado este de manera libre igual le hubiera dado un poquito más de miedo. O quizá si le hubiera puesto varias almohadas hubiera dicho como no me pasa nada. Y entonces así vamos a ir creando cada vez un poquito más de confianza. Vamos a hacer cinco más tratando de que la pierna se cuente que la tienes hasta acá. Entonces la pierna no te puede pasar por aquí. Tiene que pasar por arriba. ¿Sale? Pon eso en mente. Pon eso en mente. Vamos a intentarlo una vez más. Arriba. Una pierna tiene que pasar más arriba. Pateala más. Como si te quisieras parar de manos. Andale mejor. Tres. Cuatro. Muchísimo mejor. Cinco. Perfecto. Puedes descansar. Muy bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio de desalo. De allá para acá. Entonces conforme más hagamos este ejercicio más va a ir agarrando confianza. Si ustedes pudieron ver la diferencia entre los primeros cinco que revisaron a los últimos cinco. Hay una diferencia en la confianza en la que ya avienta la pierna. Y también llega la cadera. A la altura necesaria para realizar una rueda de carro. Entonces como Lu es una gimnasta súper pro. La rueda de carro es la súper sencilla. Pero ahora le vamos a pedir que la haga como si estuviera en la vida. Lanzos arriba. Sarto. Partada. Y termino en el desplante. Perfecto. Ok. Ahora le voy a pedir algo que haga un poquito más las piernas. Cuando estoy completamente parada de manos. Las piernas tienen que estar en un ideal de 180 grados. Si yo las cierro un poquito. Eso me va a dificultar un poquito cuando queramos progresar este elemento. Cuando queramos hacer una rueda de carro sin manos. Donde es súper necesaria la flexibilidad. Incluso de más de 180 grados cuando estamos de cabeza. Para poder dar la vuelta. Entonces las piernas de regreso. Las piernas más abiertas. ¿Sale? Exacto. Ok. Vamos a realizar dos más antes de ponernos. Es cierto. Tres más para que sean cinco. Antes de ponernos a estirar. Y entonces ahora le voy a pedir que la pierna que avientéis caiga más cerca de las manos. Ok. A ver qué pasa si le pedimos eso. Cerca de la mano, cerca de la mano. Ah, mucho mejor. Mucho mejor. A lo mejor ustedes no lo alcanzaron a ver porque igual no sabemos tanto de gimnasia. Pero en este ejercicio, bueno, en esta pasada en específico. Cuando le pedimos que la pierna la pusiera más cerca de la mano. Se pudo parar con mayor facilidad. Eso nos permite de repente en la vida seguirlo con un flip o seguirlo con un arco. O seguirlo con alguna otra cosa. Entonces vamos a hacer otras dos. Pensando en lo mismo. Bien. Exacto. Además de que ahora agarró más velocidad. Incluso en el pasado se paró tan bien y tan rápido que la sacó de onda. Y entonces perdió ligeramente el equilibrio. Completamente normal. Simplemente cuestión de ir controlando los movimientos. Último y quedamos con un desplante perfecto de Simón Baeza. Exacto. Perfecto. Muy, pero muy, pero muy bien. Ok. Esto ha sido suficiente por hoy con las ruedas del carro. Esto va con lo que trabajamos hace dos semanas. Recuerda que las clases se quedan grabadas. Entonces no hay ningún problema. Si de repente las buscas por ahí en la galería de videos de la página de Fortuna. Muy bien. Vamos a estirar como cada clase. que no lo podemos perder. Vamos a regresar a nuestro corchocito para realizar el estiramiento. Entonces, así como es súper importante calentar, es súper importante estirar al final y preparar el cuerpo para lo que siga. Entonces, nos vamos a juntar las piernas. Y cuando exhalas y cuando exhalas, te dejas ir un poquito más. Vuelves a respirar y al inhalar cedo otro poquito. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Uno más. Respiro, suelto y cedo otro poquito. Eso es. Muy bien. Vamos a pasar ahora, igual que flexibilidad de tronco, pero ahora con las piernas abiertas. Aquí sí, si quieres abrir más tu compás porque puedes hacer el squat, venga bienvenido. Siempre y cuando me mantenga las puntas y las rodillas hacia afuera. Ahora, quédese sentada, pones una mano enfrente, una mano atrás, haces cadera al frente, cambias mano, avanzas solamente la cadera, los calones se quedan. Entonces, ya ahí tengo un compás bien abierto. Bajo, respiro, suelto y bajo un poquito. Sostengo ahí tantito más. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a exhalar y dejo que ceda otro poquito. Última inhalación y nos quedamos en nuestro máximo ocho tiempos. Respiro. Suelto. Doy el máximo y me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos ahora a hacer lo mismo, pero ahora en posición de mariposa. Va a ser estática la mariposa, no vamos a hacer los muelleos, solamente vamos a ir bajando. Respiramos. Soltamos y bajamos. Y ahora tocarme los codos. Vuelvo a estirar los codos avanzando. Respiro. Vuelvo a bajar hasta que toquen mis codos. Vuelvo a estirar. Última inhalación. Inhalo. Exacto. Muy bien. Suelto. Y ahí me quedan ocho tiempos dando el máximo, el máximo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahora vamos a hacer la posición de ranitas. Nos vamos a encajar como en cuatro puntos. Y vamos a ir separando las rodillas y dejando que deslice hasta donde el cuerpo aguante, sin perder la línea recta entre la rodilla, la cadera y la otra rodilla. Puede ser más fácil que pongamos los codos. Y aquí lo único que nos queda es respirar y dejar que la gravedad haga su trabajo y vayamos bajando un poquito más. Acá no está tan fácil respirar y que vaya cediendo más el cuerpo. Simplemente relajarse y dejar que las piernas se abran más y más y más y más y más. Perfecto. Muy bien. Vamos a quedar los ocho tiempos más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a estirar una pierna para irnos a peces. Cuatro. Estiramos una. Línea completamente recta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regresamos ambas piernas dobladas para ahora estirar la otra pierna. Cuatro puntos, pero ya con la pierna que me extendía preparada. Y le vamos deslizando hasta llegar a nuestro máximo, cuidando que las pompas no se nos vayan hacia atrás. Las pompas no deben de ir apoyadas en el piso. Bien alineadas con la punta del pie y la rodilla de la otra pierna. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Vamos a ir ahora del estiramiento ligero de espalda, como lo que hicimos en el calentamiento. Pero ahora vamos a tener las piernas separadas. Las rodillas separadas. Exacto. Ok. Si puedes, Lu, vas a hacer la cabeza hacia atrás, tratando de que los pies toquen la cabeza. Exacto. Exactamente. Muy bien. Si no toca, no pasa nada. Simplemente que la espalda vaya estirando. Descanso. Junto a las rodillas, vamos a hacer posición de cochonilla. Vamos a llevar ahora sí las pompas a los calones. Los brazos los vamos a dejar enfrente, dejando que toda nuestra columna se extiende. Y vamos a respirar profundo ahí tres veces. Respiro uno. Suelto. Otra vez inhalo. Suelto. Última vez inhalo. Suelto. Paso las manos para atrás. Me empiezo a interesar poquito a poquito de vértebra por vértebra, que lo último que llegue sea mi cabeza. Perfecto. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta clase. Me voy a acercar para enviar los últimos saludos a las personas que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias a Isabela Cuevas, a Luis M. Beristain, a Norma Alfaro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a Luz y por estar con nosotros y ayudarnos a hacer esta clase más divertida y con mayor aprendizaje. Yo soy Paloma Vázquez. Muchísimas gracias por todo. Los veo dentro de dos semanas. Un beso. Bye, bye. Bye.